Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Este es el vídeo del sorteo, es decir, el vídeo en el que voy a poner los requisitos del sorteo y demás. Primero de todo, muchísimas gracias a todos de corazón por llegar a los 200 subs. Cada uno ha puesto su granito de arena, de hecho, a día de hoy, 25 del 11, que estoy grabando este vídeo y seguramente lo voy a subir este mismo día. ¿Veis a la gata? Allí, por ahí, ¿ahí la ves? Me ha hecho gracia porque está como enfadada. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón, un besito para todos por haberlo logrado. De hecho, lo que decía, que estamos a 204 subs, de hecho, a día de hoy. Y lo único que os voy a pedir requisitos, requisitos muy fáciles, como siempre, como en el otro vídeo, dar like a este vídeo, comentar en este vídeo, vamos a poner sorteo mismo, ¿vale? Sorteo, ya está. Comentad sorteo y darle like. Es decir, darle like a este vídeo, poner en los comentarios sorteo y suscribiros. Obviamente, si no estáis suscritos, pues no podéis entrar en el sorteo. Así que, dicho esto, dejaré unos días, o incluso estoy por dejar hasta diciembre, a esto abierto. No lo aplacéis porque igual se lía. O sea, hacedlo cuando veáis el vídeo. No os cuesta nada darle like, comentar sorteo y estar suscritos. O sea, no pido mucho. Y el sorteo, que a todo esto que no lo he dicho, va a ser una key de un Assassin's Creed, como fue la última vez. Estoy pensando que a lo mejor es el que estoy jugando ahora, pero bueno, ya lo decidiré cuando haya el ganador. Voy a dejar este vídeo activo, eso, unos días. Mínimo va a ser dos semanas. Pero probablemente se alargue hasta finales de diciembre. Así que, nada, dicho esto, dos minutos de vídeo, nada más. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un besazo, gente. Hasta la próxima.